La curiosidad mueve al hombre, pero este interés por el patrimonio y por lo que nos rodea no salvará ni regenerará a las salinas. Una formación que garantice un futuro laboral puede ser de gran ayuda para la sostenibilidad de las salinas. En Francia, donde la profesión de salinero dura todo el año, llevan años impartiendo cursos de formación. Los futuros salineros no solo aprenden la teoría, sino que gracias a la ayuda de los productores de sal, se garantizan una salina que ellos mismos explotarán una vez obtenido el título. En Guerán, por ejemplo, la cooperativa de productores de sal aglutina unos 250 salineros, o como ellos se llaman a sí mismos, salicultores, de una edad media de 38 años. Y todos los años se incorporan a los cursos de formación entre 10 y 20 más. La salina está ligada, real y simbólicamente al territorio, a su historia, a su tradición. De otra forma, este desarrollo sería imposible. La cuestión de la tradición y lo artesanal no pasa por mantener pétreos e inamovibles todos los pilares en los que se sustentaba una salina en el pasado, sino por fijar una forma artesanal de hacer compatible con nuevos usos que no solo faciliten su inserción en el mercado, sino que repercutan positivamente en el entorno tanto ecológico como social de las salinas. Un caso ejemplar en estos usos adyacentes de la salina tradicional lo configura el proyecto de restauración de las salinas de Añana, en el Valle Salado de Álava, al que llaman Abierto por Obras. Planificado a 20 años vista, este proyecto convierte una restauración en un foco turístico. Las obras de restauración se convierten en un programa de visitas y la evolución de todo el proceso, tanto de recuperación artesanal, de la producción de sal, como la recuperación material de las infraestructuras necesarias para ello, se convierte en un producto turístico que además lleva el añadido de ser interesantes desde el punto de vista cultural y hacer también que se pueda comprender cómo el ser humano se adapta al medio y cómo lo transforma para hacer útil su vida. Todos los años se celebra la Feria de la Sal, que consiste en un espectáculo nocturno seguido de un mercadillo de productos ecológicos a la cual asisten miles de personas. Brillando al sol con su riqueza y su blancura, las salinas gaditanas componen la estampa clásica que puede servir de fondo a un cante por alegría. Como en las costas de muchos países de clima seco o caluroso, se obtiene aquí la sal por evaporación del agua del mar. Desde mediados del siglo XX, la actividad salinera artesanal ha experimentado una marcada regresión en el espacio atlántico. Paralelamente, desaparece todo un patrimonio medioambiental, ya que las salinas mantienen una elevada biodiversidad. No obstante, se está produciendo en las últimas décadas un reconocimiento del interés medioambiental de las zonas húmedas litorales y, en particular, de las salinas, que permiten mirar con optimismo su futuro como reservas de vida y como un importante baluarte de la conservación del medioambiente y la explotación sostenible de sus recursos. Así ocurre en la bahía de Cádiz, en España, y en la Reserva Natural de Sené, en Francia, con las expediciones realizadas periódicamente a las salinas para el control de la cría de distintas especies de aves. El trabajo de investigación es, justamente, de ver cómo los oiseos, que sea en Cádiz o en la Bahía de Guérande, utilizan los diferentes tipos de marais que son presentes, como cómo hay las interacciones entre las zonas abandonadas y las zonas en actividad. Y, en este trabajo, hay también, de la investigación sobre los insectos, los pequeños animales que encuentran en el marais. También, para entender cómo el modelo de gestión y la explotación del marais influencia las especies de los insectos que encuentran en el marais y influencia así las recursos alimentarias para los oiseos. ¿Cuál es el trabajo que se ha realizado en colaboración con los naturalistas? Los naturalistas se han realizado para evaluar la evolución, en particular, de los oiseos sobre el marais y para intentar ver cómo los trabajos de recolta de sel influencian la reproducción de los oiseos. Ellos llegan a un cierto número de resultados y nos demandan, después, a los productores de adaptar, si es necesario, nuestras metodas de trabajo para que la fauna y la flora puedan se desarrollar en las mejores condiciones posibles. Hermosos paisajes y una variada fauna, especialmente rica en aves, constituyen recursos naturales de elevado valor biológico, estético y recreativo en el ámbito del Parque Natural Bahía de Cádiz y en la Reserva Natural de Sené, que, dado su gran potencial de atracción para el creciente ecoturismo, deben ser regulados en sus usos a fin de garantizar su conservación. El reto de este proyecto, desde el punto de vista de la biodiversidad, es, aparte de regenerar salinas, van a intentar que se hagan de una manera que permita que la biodiversidad no solo se mantenga, sino que aumente, manejando los muros, los niveles de agua y una serie de parámetros que nos van a permitir, como ya digo, no solo que se mantenga su biodiversidad, sino que aumente en el tiempo. La gran riqueza y diversidad de aves acuáticas que están presentes en ambas regiones durante todas las épocas del año, la convierten en un lugar privilegiado en Europa para la observación de éstas. Es indudable que el salinar debe ser enfocado primordialmente en sus valores de producción de empleo y mercado. La difícil contrapartida a esta necesidad es el cómo se debe y se puede llevar a cabo en términos de competitividad la integración y desarrollo de una industria artesanal salina. Desde luego que una primera idea a desterrar es la imagen de lo artesanal como una labor propia de un mundo pre-tecnológico. En este sentido, son de destacar los esfuerzos realizados en Canarias y Portugal en la investigación de la biodiversidad de las salinas, ahondando en la intención de configurar un espacio económico con diferentes opciones de mercado. Lo que hace, essencialmente, es tener la tecnología necesaria para la producción no solo de microalgas, que hemos estado aquí a ver, pero también de sal. Entonces, nuestra participación en el proyecto Interrec, Sal del Atlántico, es intentar conciliar las dos dos tecnologías. Producir, por un lado, a Dona Liela, que es una microalga, y intentar ver si la adición de esa microalga al sal, que nosotros también aquí en la NECMU producimos, es una más valida en el futuro a nivel de un bien alimentario. Nos podemos auxiliar y conciliar la tecnología a una actividad artesanal presidencial. Esta investigación está centrada en el estudio de las distintas especies de microalgas, y en concreto, en la Dona Liela salina, cuyas demandas de producción mundial son considerablemente altas. Los contenidos en betacaroteno, los contenidos en provitamina A de Dona Liela salina, de la microalga, pueden ser hasta 10 veces más que los que se pueden alcanzar en una zanahoria común y normal, que es una de las principales fuentes naturales de provitamina A en nuestra dieta. El objetivo es convertir a Dona Liela salina en una súper zanahoria, por decirlo de alguna manera. De hecho, cuando nosotros vamos a una salina tradicional, lo primero que nos va a llamar la atención es el color rojizo del agua, el tono rojo que adquiere ese agua. Ese color rojo es producto de que ahí está creciendo Dona Liela salina. Además, Dona Liela salina produce otras sustancias que tienen un importante impacto en otras industrias o en otras actividades, como puede ser el de la cosmética. Dona Liela salina es uno de los mayores productores, o tiene unos altísimos niveles de producción de glicerol, que se suele utilizar mucho en cosmética, en dermocosmética. Dona Liela salina es uno de los mayores productores,